Un elemento muy importante dentro del marketing online son los KPIs o indicadores clave de desempeño que vienen en porcentaje. Son una serie de métricas definidas y asociadas a objetivos y que nos ayudarán a analizar los resultados. Hasta ahora hemos visto cómo sacar datos y métricas. Y ahora lo que veremos es en qué nos tenemos que fijar de esas métricas. Algunas de las principales son el análisis de tráfico a nuestra página web, blog, etc. El click through rate, CTR, que mide si realmente se está pinchando en nuestro enlace. Mide la diferencia entre clics e impresiones. Las impresiones es solo lo que lo ven, solo indica eso. Por ejemplo, una publicación nuestra en Facebook con un enlace que aparecerá en el muro de nuestros amigos y consigue 400 impresiones. El CTR será el número de clics sobre el enlace, que normalmente será más bajo que esas 400 impresiones o visualizaciones. El porcentaje de rebote. Son las visitas que entran en la web y la abandonan sin ver otras páginas. Google penaliza aquellas páginas que tienen mucho rebote. Tiempo de permanencia en nuestra web. Visitas por palabra clave. Podremos ver cuál es potenciar y cuál es eliminar. Cantidad de páginas indexadas. Tamaño de la comunidad. Página, grupo, cuenta, etc. Calidad de la interacción. El porcentaje de engagement o compromiso. Lo unido que está la comunidad respecto a la marca. En Facebook, por ejemplo, se referiría a los me gusta, más las veces que se ha compartido una publicación, más los comentarios, por cien, dividido entre el número de usuarios alcanzados. SMS, por ejemplo. En Twitter, pues serían los me gustas, más los retuits, más las respuestas, por cien, dividido por el número de seguidores. Una vez analizado todo nuestro entorno o marca, tendremos que mejorarlo. Y para eso se aplican técnicas de SEO. El SEO son técnicas para conseguir posicionarse mejor en los buscadores a partir de palabras clave, por ejemplo en Google. Frente al SEO está el SEM. En este caso, se habla de campañas de marketing que conllevan, lógicamente, un pago. Digamos que el SEO es un posicionamiento orgánico, más natural, sin un pago. Frente al SEM, donde pagamos por aparecer en determinada posición. Google lanza robots que analizan toda la web. Cuando detectan una página, la analizan e indexan. Es decir, la añaden al buscador. Cuantas más páginas indexadas tengamos, mejor. También, cuidado, porque también penaliza páginas y no las indexa. Todo esto es lo que se analiza y estudia, con el objetivo de modificar nuestras páginas web o blog para que sean indexados y todo su contenido también se incluya dentro de ese buscador. También, cuidado, porque el algoritmo no se conoce y este va cambiando con el tiempo. Será importante, por lo tanto, contar con un espacio web en el que creemos contenido y tengamos a personas que nos sigan. Un ejemplo muy bueno es un blog. Tratar siempre un tema específico y no algo que hable de todo. Luego, analizar la competencia y ver qué hacen y, sobre todo, ser muy constantes. Vamos a ver unos cuantos pilares del SEO. Dentro de éste, el éxito está en las palabras clave. Hay que detectar cuáles busca la gente en internet y que sean relativas a nuestra marca personal. Y la elección debe ser, relevante para nosotros o nuestra marca personal, es decir, que la defina correctamente. Específica, que no dé lugar a confusiones. Buscada, que tengan búsquedas suficientes. Y original, que no tenga demasiada competencia. En cuanto a las acciones que podremos realizar, pues en primer lugar, crear una lista de palabras relevantes sobre tu marca. Ordenar la lista de palabras clave priorizando mayor número de búsquedas, menos competencia. Luego, ten en cuenta también las palabras clave long tail. Completar la lista con frases completas en busca también de más clientes. Tira de Google Suggest, por ejemplo, para sacar ideas. Empieza a escribir y mira que sale. Por ejemplo, si escribes marketing y ves que sale, pues si sale digital o digital es lo primero, entonces, pues quizás le vamos a apostar por esa palabra clave. Mira en foros para ajustar esa lista y ver qué se suele preguntar relacionado con dichas palabras clave. Estudia qué palabras clave le dan buenos resultados a tu competencia. En cuanto al contenido, crea un contenido de calidad, para que el usuario encuentre lo que está buscando o incluso más. Cuida el diseño, tanto de tu página, blog, como del contenido. Y aquí es muy importante tener en cuenta que valga para cualquier dispositivo, porque piensa que cada vez se usa más el móvil o las tablets. Revisa la longitud. Un artículo de páginas y páginas, por interesante que sea, no mantendrá al usuario. Quizás sea más correcto, dividirlo en distintas publicaciones. Una media de 2.100 palabras es óptimo. Google estima un tiempo de unos 7 minutos como máximo dedicado a leer un post. Publica con cierta frecuencia, por ejemplo una vez a la semana en tu blog o con más frecuencia en redes sociales. Mantén siempre la hora y el día para que el usuario se acostumbre. Retén a la gente a través de lo que se conoce como llamada a la acción. Hacer algo para que ellos se apunten, por ejemplo, dejen su email que les permita suscribirse y nosotros así avisarles de las nuevas publicaciones. Existen herramientas que nos permiten hacerlo como por ejemplo MailChimp. Que encima esta herramienta es gratuita, aunque tenga ciertas restricciones de pago. O luego tienes opciones totalmente gratuitas como Google Groups, pero que en este caso nos tocará avisar a mano cada vez que publiquemos algo. Piensa algo que les atraiga para que se suscriban. Por ejemplo, hay quien escribe un pequeño libro gratuito y lo regala a sus suscriptores. O algún tipo de mini asesoramiento gratuito o un descuento. Si por ejemplo sois fisioterapeutas y tenéis un blog con noticias o temas relativos, podéis aprovechar y hacer un bono con algún descuento. Utiliza aquí las palabras clave que has seleccionado, las más relevantes al principio, pero tampoco abuses porque te puede llegar a penalizar Google. Por lo tanto, también busca sinónimos. Relaciona con enlaces internos tus propios contenidos en otras páginas de tu propio blog o de tu web. Evita los enlaces rotos, que no lleven a ninguna publicación o a ninguna página. Desarrolla una estrategia de vídeo también. En cuanto a los títulos, en el caso de páginas o blogs, intenta que contengan las palabras clave, que sea claro y llame la atención, que sea único dentro de tu página web y su tamaño, que no tenga más de 70 caracteres. Luego los backlinks. Estos son enlaces que recibe nuestro contenido desde otros sitios web. Es importante para el posicionamiento en buscadores y es una señal de importancia o relevancia de dicho contenido. Podemos conseguirlo compartiendo, por ejemplo, el contenido con influencers para obtener estos backlinks. ¿Cómo? Pues comentando sus artículos o publicaciones en redes sociales y haciendo referencia de algo nuestro que tenga que ver. Interactúa con ellos en las redes sociales y participa en comunidades virtuales, ahí tendrás un potencial grupo de personas interesadas en lo que hablas. Participa como invitado también escribiendo en el blog de un influencer, a esto se le conoce como guest blogging. Puedes incluir enlaces en directorios web, pero cuidado no abuses, hazlo en aquellos directorios más relevantes dentro de tu sector. Inserta también botones sociales para facilitar que tus lectores compartan dichas publicaciones y hazlo en un sitio siempre visible. Y luego también intenta conseguir comentarios, entonces búscalos, pídelos. En cuanto a aspectos técnicos, pues evita la velocidad de carga superior a 3 o 4 segundos, esto nos lo penalizarán los buscadores. Por lo tanto, revisa el tamaño de tus imágenes o el tipo de contenidos. Y evita también tecnologías como el Flash o Ajax. Luego trata de cambiar a un protocolo más seguro, como por ejemplo el HTTPS. Tras aplicar estas técnicas, deberemos nuevamente analizar nuestro posicionamiento a través de los KPIs que hayamos escogido, obteniendo los datos de las herramientas de analíticas web que utilicemos, y veas así si mejoran o no y si logras tus objetivos. Luego vuelve a replantearte tu estrategia para seguir creciendo, o quédate con lo que te funciona. Te recomendamos que revises la documentación adicional que te facilitamos en el MOOC para que puedas ampliar todo este contenido. Y seguimos en contacto en la comunidad de aprendizaje. ¡Suscríbete al canal!